La cantante mexicana Ana Gabriel causó furor en redes sociales luego de que le mandara un mensaje al cantante Shawn Méndez y es que el pasado 12 de junio el canadiense publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram entre ellas una en la que se le ve portar una playera con la imagen de Ana Gabriel por lo que sus fans la etiquetaron para que se enterara la cantante prometió tomarse una foto con la hermosa cara del famoso